En el mes de junio la ciudad de Alicante adopta un brillo especial, un colorido especial y el olor a pólvora impregna las principales calles de la ciudad de Alicante. Y es que este año 2022, foguerés, barraqués, ciudadanos y visitantes de todas partes de España, incluso visitantes internacionales, están deseando disfrutar de las hogueras 2022, unas hogueras que ya se las conoce como las hogueras del reencuentro. Y nosotros vamos a vivirlo a través de los ojos de estas seis maravillosas mujeres, máximas representantes junto a la belleza del foc Marina Niceto de las hogueras, de las fiestas patronales de la ciudad de Alicante. Así que hoy, entre bambalinas, abrimos el telón para las damas de honor de la belleza del foc d'Alacant 2022. Llega el mes de junio, la ciudad de Alicante y la ciudad adopta un color especial, un brillo especial. Las calles ya empiezan a oler a pólvora, a sentir esa música de los desfiles, de las bandas y de las mascletas. Y cómo no, este plató de entre bambalinas nunca ha estado tan lleno de bellezas. Gracias por estar aquí, chicas. Gracias a vosotros. Ellas son las máximas representantes junto a la belleza del foc Marina Niceto de las fiestas patronales de la ciudad de Alicante, de las hogueras. Ahora que ya se acercan estos días grandes, ¿cómo os vais sintiendo? Pues, bueno, empiezo yo con mis compañeras. Estaban muy, muy emocionadas. Era como que nunca iba a llegar este momento y al fin lo tenemos aquí. Todavía pues es un poquito centrándonos en los actos que tenemos pendientes, cómo tenemos que, pues eso, el vivirlo al máximo con todas y nada, con muchas expectativas, las expectativas muy altas. Han sido dos años muy duros. Volvemos ya como a florecer, ¿no? Alicante vuelve a florecer también, a sacar todo lo que tiene, todo lo bueno, ese escaparate de música, de flores, de vestimenta, de trajes, todo lo bueno que tiene Alicante. A las calles, vosotras, ¿cómo estáis? Si estáis retomando también todos los actos, bueno, antes lo celebrabais con todas las medidas sanitarias, pero no era lo mismo, ¿no? No, la verdad es que desde que fuimos elegidas, pues sí que es cierto que el tema del COPIC pues estaba un poco muy presente aún en nosotros. A día de hoy, bueno, hemos avanzado muchísimo. El hecho del otro día, por ejemplo, celebrar el pregón y ver a la gente sin mascarilla, el escuchar a la música, la pólvora, o sea, es que se nos ponen los pelos de punta. La verdad es que estamos muy emocionadas y muy contentas de poder vivir esto ya prácticamente al 100%. Gemma, ha habido una evolución de estos, bueno, estos meses atrás, ¿no? Que parecía que las soberas, incluso la presidenta, llegó a decir que corrían el peligro de desaparecer. Ahora ya lo celebramos y además por todo lo grande, ¿no? ¿Ha habido un cambio y ha habido un parón? Sabéis que entre bambalinas nos gusta mirar un poco qué hay también detrás de los focos. Lo que nosotros vemos es, pues, a vosotras en los actos, los desfiles, pero ¿qué hay detrás? ¿Cómo la habéis vivido vosotras? Bueno, nosotras en realidad no hemos dejado de hacer nunca actos. Al final tenemos una agenda y hemos intentado adaptarnos a la situación teniendo en cuenta que con el COVID, pues, a lo mejor no podíamos realizarlas de la misma forma. Pero hemos continuado realizando diferentes actividades y, sobre todo, intentando también un poquito que la gente de hogueras viviera un poquito nuestra vida como si también fuera la suya, ya que desgraciadamente no podíamos plantar hasta el día de hoy. Y, bueno, ya ahora actualmente a tope, a vivirlas al máximo y a disfrutar de cada experiencia que nos regalen las hogueras. Si os parece bien, vamos a conoceros un poquito más. ¿Siempre habéis formado parte de la fiesta de las hogueras? Sí, yo, bueno, me apunté a la hoguera que pertenezco, Alfonso el Sabio, cuando tenía 10 añitos. Luego, al año siguiente, fui belleza de mi hoguera y, nada, muy bien, muy contenta con la gente que la compone. Somos como una familia festera y, entre todo, nos apoyamos mucho. ¿Se siente de una manera distinta a alguien que sí que vive las hogueras, que ha formado parte desde siempre de las hogueras, a otra persona externa que puede llegar a querer la fiesta? Pero, ¿vosotros creéis que hay un sentimiento especial, el vivirlo, el evolucionar junto a la fiesta? Sí, yo creo que las chicas que llevamos toda la vida en la fiesta desde muy pequeñitas, de hecho, nuestro, por así decirlo, objetivo cuando eres pequeña es llegar a lo que hoy en día somos. O sea, para nosotras es un privilegio desde pequeñitas el poder vivir, llegar a ser dama del fuego, belleza del fuego. Entonces, yo creo que sí que hay una evolución. No sé si tenéis alguna anécdota, alguna historia que queráis compartir, ¿no?, que recordéis. Pues mira, yo sí que tengo una anécdota. Mis padres viven en La Goteta, en el barrio La Goteta, y yo pertenezco a Playa del Bon Repos, antes de que se fusionaran. Y mi madre cuenta que de pequeña me ponía siempre sus tacones y salía al balcón cuando desfilaba la hoguera de La Goteta, porque yo estaba también desfilando desde el balcón con ellos. Y bueno, a día de hoy, pues, se fusionaron las dos hogueras y he tenido a la hoguera de mi barrio y a la hoguera a la que siempre he pertenecido juntas. Y para mí eso ha sido muy especial. Supongo que, como decía Beatriz, es todo un orgullo, ¿no?, y aparte de ser, pues eso, no sois unas simple, como alguna gente se cree escaparate de las hogueras, ¿no? Es que vosotras formáis parte de la historia de Alicante. Supongo que es un orgullo para vosotras. Sí, hombre, por supuesto, vivir... El hecho de ser ya comisionada desde bien pequeñita de una hoguera ya es un orgullo y un privilegio el poder vivirlo desde dentro, porque no tiene nada que ver el vivirlo desde fuera. Ir pasando por los cargos como belleza infantil, presentarte también a belleza del foco infantil, dama adulta, belleza adulta, y a día de hoy ser una de las componentes del fuego, pues es todo un regalo que la fiesta te da. Si os parece bien, vamos a ver unas imágenes ahí del día del pregón, que era impresionante, la plaza del ayuntamiento, la plaza de España, estaba llenísima de gente, no, si llegáis vosotras guapísimas también. Fue el primer desfile, ¿verdad?, del año, el desfile del pregón. ¿Qué sentisteis al volver otra vez a recorrer las principales calles de la ciudad? Pues es cierto, aquí en Alicante el primer desfile, porque sí que habíamos desfilado juntas en Fallas o en las fiestas de Castellón, pero aquí en Alicante todavía no y fue muy emocionante. El ver a nuestra gente en las calles de Alicante fue muy bonito. Además, unas calles que se llenan de turistas, de visitantes, que, bueno, yo no sé si lo entienden o no, pero seguro que se quedan impresionados con lo que ven, ¿no? ¿Vosotras notáis eso o estáis más metidas? A ver, entre la emoción y que estás un poco pendiente del acto, pues sí que te das cuenta sobre todo lo que más llama la atención en nuestra vestimenta. A la gente de fuera, o sea, le llama muchísimo la atención sobre todo lo que nos caracteriza a Alicante, que es la mantilla. Mira, eso siempre preguntan. En las fotos. Sí, nos convertimos en famosas, quieren siempre fotos con nosotras. Es verdad. Chicas, ¿cómo vivisteis el pregón desde el balcón del ayuntamiento? Fue un pregón emocionante, ¿verdad? Yo creo que casi que no faltó de nada. Los fuegos, las luces, la iluminación, y bueno, y el discurso tan emocionante que dieron estos tres representantes también de las barracas, de las hogueras y bueno, de los artistas, los miles de artistas que al final decoran y hacen que nuestra ciudad esté más bonita, ¿no? Con los monumentos. ¿Cómo lo vivisteis? Pues es que, claro, como tú bien decías, la gente que somos de la fiesta toda la vida siempre lo has vivido desde abajo, desde la propia plaza. Entonces, el privilegio que tienes de ser una de las representantes que está en el balcón y vivirlo, bueno, yo creo que todas salimos llorando antes de abrir las puertas, ya estábamos llorando todas, de la emoción y bueno, ver a todos los fogueres porque hacía años, bueno, aparte de la pandemia, pero sin pandemia hacía años que esa plaza no estaba tan llena en un pregón. Sí, la verdad es que fue un momento muy bonito para todas y el poder vivirlo juntas, el ver a toda esa gente queriendo vivir ese momento junto a nosotras, junto a todos los foguerers, cuando subieran sobre todo los banderines en alto, fue un momento que recordamos súper bonito y que al final da como un poco el inicio a la fiesta, pero también nos da ilusión de que esto realmente está sucediendo y de que por fin vamos a poder disfrutar de nuestra fiesta. Eso es, ya no queda nada, ¿eh? Los actos continúan, están imparables. Habéis visitado también el taller de los artistas fogueres de las hogueras oficiales, tanto la adulta como la infantil. ¿Qué? ¿Cómo fue la visita? Pues fue muy bonito el ver ya que están todos los minutos preparados. Bueno, nos dijo Pedro que ahí tenía otro almacén con un montón de figuras más porque no cabían, o sea, el monumento va a ser muy muy grande y muy espectacular porque, bueno, el tamaño de los Minots era, a la vista saltaba que era muy muy grande. Pedro Espadero ha elegido el título El arte de amar, ¿no? Ars Amandi. ¿Qué os parece? ¿Habéis visto la maqueta? ¿Qué os parece? Va a impresionar, nos va a volver a sorprender como cada año. Nosotras, al saber el lema y el ver lo que es la maqueta, ya nos inundó de felicidad ver la cantidad de mensajes de amor que tiene la foguera. Entonces, cuando eso pise la plaza del ayuntamiento, yo creo que va a inundar de amor a toda la ciudad. Ahora, estáis contando los días ya, ¿no? Para ver la planta, para ver cómo va tomando todo forma. Bueno, chicas, os iba a preguntar por los momentos que aún no han llegado, pero que van a venir, que vais a vivir. No sé si tenéis algún acto o algún momento que creéis o que estáis deseando ya que llegue para poder vivirlo, para poder disfrutarlo y para eso, ¿no? Hacer que se convierta en realidad ese sueño. El día de la planta yo creo que es uno de los momentos que más esperamos y con más ilusión, ¿no? Nosotras colaboramos siempre con la planta de nuestra hoguera, además lo hemos hablado entre nosotras y estábamos de acuerdo que era uno de los actos que más ilusión nos hacía, pues poder ver al final nuestro monumento plantado. Y también, si no recuerdo mal, la ofrenda de flores es uno de los actos que esperamos con más ilusión, el poder ofrendar a nuestra Virgen y el tener en cuenta a todas esas personas que a día de hoy nos acompañan desde el corazón. Ya se han ido celebrando algunas mascletas por distintos distritos de la ciudad de Alicante. Bueno, esto es como una prueba, ¿no?, para lo que vamos a vivir alrededor de Luceros. ¿Sois conscientes ya de ese momento? Y además vendrá mucha gente, ¿no?, de fuera también. Falleras y, bueno, representantes de distintas fiestas de la comunidad valenciana. Sí, eso es. Nos acompañarán, bueno, las falleras mayor de Valencia, Castellón y, bueno, Burriana y Murcia, imagino. Y, bueno, vivir, como estás hablando de las mascletas, vivirlas en primera fila como representantes del FOC es... No te lo podría explicar con palabras, es muy emocionante el sonido que tiene, los oídos, que hasta que no te duelen los oídos dices, es guau, esto no es... Y, nada, muy guay, no sé, es especial vivirlas desde tan cerquita y soy todos los días de hogueras. Y estos fines de semana que las estamos viviendo ya hemos vivido una. Este fin de semana esperamos las dos siguientes con muchas ganas. A mí algo que me sorprende de las hogueras es el mensaje que se lanza, ¿no?, aparte de la familia que se forma, la unión entre distintas fiestas, distintos pueblos, la comunidad valenciana, gente que viene de fuera, pero ese mensaje que lanza cada año, además, un mensaje distinto, en el caso de la hoguera oficial, el arte de amar, ¿no?, en el caso de la infantil, ese mensaje hacia un mundo mejor, más verde, más ecológico, un mundo más sostenible. ¿A vosotras? Yo ya he dicho lo que opinan vosotras. ¿Qué os sorprende de las hogueras o qué destacaríais de estas fiestas? A ver, destacaría también no solo el monumento que, por supuesto, es impresionante cómo es el monumento, el color, el tamaño, es el mensaje, como tú bien dices, que quiere transmitir, pues el arte de amar, que al final amar es el pilar de todo, amor hacia los animales, hacia las personas, hacia todo en general, y el cuidar nuestro planeta, no, pues eso, intentamos, el mensaje que nos decía Sergio era que las nuevas generaciones intenten, pues eso, aprender y cuidar un poquito más nuestro entorno. Muy bien. Bueno, me están diciendo que solo tenemos un minutito, así que os voy a pedir, por favor, que le mandéis un mensaje a Marina, porque en breve también la tenemos aquí, entre bambalinas, así que la cámara va para vosotras, ¿vale? Empezamos por Gemma, si quieres. Gemma, esta es tu cámara. Pues, bueno, qué decir de nuestra belleza del FOC, creemos que es una persona muy fuerte, con una belleza tanto fuera como dentro inigualable, y esperamos que disfrute muchísimo, y sabes que nos tienes para todo. Te toca, Beatriz. Perdona Marina, desde aquí te queremos dar todo nuestro apoyo y cariño, que sabes que desde que salís elegida, pues has tenido un año diferente como belleza del FOC, pero sabes lo mucho que te valoramos, porque eres una gran belleza del FOC y estamos muy orgullosas de ti. Bueno, Marina, decirte que eres una gran belleza, que todas te apoyamos, que formamos un equipazo de siete, bueno, de catorce junto con las nenas, y que estamos súper orgullosas de ti como lo estás haciendo, y que las obras que vamos a oír van a ser inolvidables, y que vamos a estar a tu lado en todo. Un beso enorme. Qué mensajes tan bonitos, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir este tiempo con nosotras, y nada, que os deseamos que salga todo perfecto, que lo disfrutéis al máximo, que seguro que va a ser así, y qué bonito quedarnos con esa imagen de unión que también hay entre vosotras, entre todos y todas vosotras. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Y ustedes no se vayan, porque en breves segundos, después de la publicidad, vamos a tener a otras tres representantes, tres dames del foc de la belleza, del foc de Alacant, Marina Niceto. Vive todas las hogueras en directo con 12TV. Las hogueras del reencuentro. Como han visto ustedes, hay mucha unión entre las damas del fuego de la ciudad de Alicante, y cómo no, nosotros en plató también teníamos que tener a las otras tres representantes, dames del foc, damas de honor de la belleza del foc de Alacant. Tenemos a Silvia, Lourdes y María. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Cómo no, se acercan ya esos días grandes. Bueno, en junio ya se empieza a respirar un aire distinto en la ciudad de Alicante, y tenemos que preguntaros por cómo os sentís, qué vais sintiendo. Estamos todavía que no nos lo creemos que después de tanto tiempo por fin estén aquí las hogueras. La verdad es que estamos expectantes de ver todo lo que la fiesta tiene por enseñarnos y con mucha ilusión y muchas ganas de vivirlo todas juntas. ¿Vais notando ya en las calles esas ganas que tiene la gente de poder disfrutar tras dos años de parón de las hogueras? En la calle y se nos acercan, nos escriben, nos mandan mensajes diciéndonos las ganas que tienen de disfrutar con nosotras, de vivir estas hogueras que esperamos que sean las mejores de la historia, como ya vamos diciendo todo el año, pero de verdad sí lo sentimos y esas ganas tenemos, ¿no? Y creo que toda la gente de Alicante así lo espera también. Unas hogueras que dicen que son las hogueras del reencuentro, ¿no? Se reencuentra este año todo lo que hemos dejado ahí apartado un poquito, porque vosotras habéis seguido trabajando, habéis seguido asistiendo a distintos actos, representando a las hogueras. Sí, nosotras desde que fuimos elegidas, que ya va a hacer prácticamente un año, la verdad que no hemos parado, pensábamos que por la situación de la pandemia iba a ser un poquito más light, pero no, no hemos parado. Sí que hemos tenido un poco el tema de las mascarillas, las distancias, al final pues nosotras éramos conscientes en el momento que salimos de que no iban a ser unas circunstancias normales, que iba a ser un poco más atípico, pero aún así la verdad que ha superado las expectativas a pesar de todo. Y yo creo que ahora estamos un poco viendo la luz, estamos ya pues sin las mascarillas, viendo un poco como las hogueras se están volviendo a su esencia, las del 2019 que fueron las últimas que vivimos y muy contentas, muy expectantes de todo lo que va a pasar. Le vamos a pedir a nuestro técnico que ponga unas imágenes especiales para vosotras, el momento de vuestra proclamación, ha pasado el tiempo volando, seguramente para vosotras también, desde ese momento hasta este momento que ya estamos pues eso, sintiendo ya que está aquí, bueno no voy a decir la crema porque aún queda, pero vamos que estamos ya en hogueras. Vamos a verlo, ¿qué recordáis de ese momento? ¿Qué sentíais? Pura emoción y agradecimiento, la verdad es que estar ahí, bueno el representar el cargo es un orgullo para nosotras y ese día viendo las imágenes la verdad es que me emociono, siempre me emociono porque para nosotras es muy importante y así queremos que todos lo vivan con nosotras y lo sientan porque para nosotras es una responsabilidad y un orgullo y un regalo. Qué bonito, vosotras formáis parte de la fiesta desde pequeñas, ¿tenéis algún recuerdo que queráis compartir con nosotros? Para que podamos llegar a entender esa emoción y ese sentimiento que desde dentro se siente, pero cuando te dicen explícalo con palabras, cuesta ¿verdad? Cuesta un poquito más. ¿Alguna historia, alguna anécdota? Yo por ejemplo, sí que entré a formar parte de mi comisión con cuatro añitos y con cuatro añitos ya me puse una mantilla, es muy curioso porque era muy pequeña, pero antes de eso yo recuerdo tener dos años y mi abuela paterna me enseñó el himno de las hogueras y el de Alicante y yo recuerdo que apenas sabía hablar y hay un vídeo muy gracioso que ahora ha circulado por ahí que salía yo cantando el himno de las hogueras y ahora lo pienso y digo, tan pequeña y tan poco consciente de realmente de las hogueras y ya despertar en mí ese sentimiento, el vestirme en el carrito, el desfilar y yo creo que todas prácticamente desde bien pequeñas nos han inculcado ese amor y el tener ahora la oportunidad de vivirlo después de toda la trayectoria en el mundo de la fiesta yo creo que es muy bonito y muy satisfactorio el poder estar aquí. Además vosotras ya ahora sí formáis parte de la historia de Alicante, de las hogueras, ¿no? Ya no os pueden borrar el nombre, estáis ahí cuando la gente mire qué son las hogueras vais a salir vosotras también formando parte de esto, no todas lo consiguen y supongo que esto es especial para vosotras. Se nos ponen los pelos de punta solamente de pensarlo, nos acordamos de cuando éramos pequeñas y éramos nosotras las que nos metíamos en la página de la web de hogueras para conocer las bellezas, las damas de la historia y pensar que en un futuro gente va a hacer eso contigo es maravilloso. Qué bonito. Bueno, vamos a hablar de la visita al taller, vamos a hablar de los monumentos oficiales, de las hogueras oficiales, tanto de la adulta como de la infantil. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido este año? Porque yo no sé cómo lo hacen los artistas pero año tras año nos sorprenden. Pues yo soy una enamorada de los monumentos y cuando conocimos el lema del monumento de este año de la hoguera oficial la verdad es que nos enamoró a todas. Tenía que ser un monumento muy especial con un mensaje distinto y que este año transmitiese lo que Alicante y lo que los hogueras necesitan y nada mejor que el amor. Entonces ya solo con eso nos ha enamorado a nosotras nuestro monumento y creo que cuando esté plantado en el ayuntamiento todo Alicante se va a enamorar de él. Verdad que hace falta lanzar ese mensaje y más en estos momentos que tenemos una situación social con la guerra de Ucrania muy complicada. La verdad que hace falta que desde cualquier parte del mundo se lance el mensaje de amor. Y qué mejor que se haga desde aquí, desde Alicante y además en sus fiestas patronales que dicen que va a ser una de las fiestas con mayor afluencia de toda la historia. ¿Vosotras ya os hacéis una idea de toda la gente que se va a reunir en la plaza de los luceros? Yo creo que hasta que no lo veamos con nuestros propios ojos no lo vamos a creer. Pero simplemente viendo cómo el pregón consiguió reunir a tanta y tanta gente, vamos, están todos los hoteles reservados, todos los restaurantes reservados y la verdad es que el aporte económico que va a tener la ciudad es muy grande, es muy importante. Vosotras habéis hecho ese desfile que ha sido el primero que habéis hecho aquí en la ciudad de Alicante. Vosotras notáis el cariño de la gente, os arropa, os miran con admiración, con curiosidad, con cariño. Yo tenía una nena que estaba chillando así de pequeñita, guapas, guapas. Yo creo que os quieren mucho, ¿lo notáis eso? Sí, 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 completamente. Además, es lo que dices, la gente se vuelca al 100% lo que comentaban nuestras compañeras antes. Nosotras hemos vivido desfiles en diferentes ciudades, estuvimos en Zaragoza, estuvimos en Burriana, en Valencia, en Castellón y ya la gente de allí sin conocerte, de verdad que te recibía de una manera que parecía, te sentías como parte de la ciudad, o sea, de sus ciudades. Y el verlo aquí, el verlo con tu gente, el verlo con tu familia, con tus amigos. Yo creo que mis compañeros estarán de acuerdo que nuestras familias, nuestros amigos, la gente más cerca de nosotros, incluso en nuestros trabajos, es tan, te lo dicen, es orgullo cuando hablan del cargo que representas y yo creo que es una satisfacción muy grande. Nos decían Lidia, Beatriz y Gema que algo importante, a nosotros nos encanta, ya sabéis, eso de entre bambalinas, ver lo que hay delante de los focos, pero también lo que hay detrás, ¿no? Y resaltaban algo muy importante y creo que es importante destacar la unión que hay entre vosotras, entre todas vosotras, ¿no? Bueno, vosotras, nosotros lo que vemos es a vosotras en los saltos, en los desfiles, siempre perfectas, siempre impolutas, pero ¿qué hay detrás de esa imagen, a la que estamos acostumbrados además? Pues detrás de esa imagen, como tú dices, con el permiso de todas mis compañeras, hay una gran amistad, que sobrepasa ya el cargo, es encontrarte con tus hermanas cuando acudes a los actos y sentirte en casa. Entonces es todo tan fácil y tan bonito vivirlo juntas que es otro de los grandes regalos de este cargo, encontrarnos las siete. Amistad y también le ponéis mucha pasión, ilusión y mucho esfuerzo, ¿verdad? Porque hay que recordar que no siempre se está en las mejores condiciones o no siempre se está con el mejor carácter o actitud posible. Vosotras siempre tenéis una sonrisa para todo el mundo, siempre tenéis unas palabras bonitas para los medios de comunicación. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo se consigue? Apoyándonos mucho entre nosotras, es tanto tiempo ya juntas que sabemos simplemente viéndonos las caras cuando una está con un día un poco más torcido y el vernos tan unidas, el apoyo que nos damos entre nosotras hace que esa situación se minimice y que realmente queramos disfrutar de lo que estamos viviendo porque es único y repetible. Porque hay que recordar que vosotras compagináis todo, vuestra vida laboral, vuestros estudios, con este cargo al que vosotras le ponéis el 100% y más para poder llevarlo con ese orgullo, con esa responsabilidad que supone para vosotras. Si os parece bien, vamos a hablar de los diferentes actos que ya nos esperan en la ciudad de Alicante. Yo no sé si estáis deseando ya que llegue alguno por algún motivo. Sí, yo creo que uno de los actos que más ilusión nos hace, que lo han mencionado nuestras compañeras antes, yo creo que es, bueno, saliéndome un poco de lo que han dicho ellas, yo creo que también algo que nos hace muchísima ilusión es la crema. Es cierto que al final es el cierre del ejercicio, bueno, el cierre del ciclo, pero yo creo que la crema siempre es un acto en el que se ha puesto tanta ilusión, se ha puesto tanto esfuerzo, se ha puesto tanto cariño y más después de estos dos años de parón, que yo creo que el ver arder el monumento, el ver, al final no ves arder un monumento, detrás de ese monumento hay ilusión, hay mucho esfuerzo, mucho trabajo y además es algo que yo creo que refleja un poco que es un año en el que todas hemos visto cómo de esa llama ha nacido y, bueno, culmina con un ejercicio maravilloso y en el que todas tendremos recuerdos para el día de mañana inolvidables, está claro. Lourdes, ¿tú algún acto que estés deseando ya que llegue? Bueno, yo voy a ser lo contrario de María, aunque le apoyo completamente todo lo que ha dicho. Estoy deseando que llegue las primeras piezas a la plaza del ayuntamiento, disfrutar de esa planta, poder colaborar todas este año, queremos participar de esa planta, porque así entendemos que se engrandece el monumento, hacemos nuestro también ese monumento, como nos dijo Pedro en el taller, es vuestro monumento de todos los alicantinos, pero vuestro y así queremos sentirlo, entonces estamos con la máxima de las ilusiones expectantes de que llegue ese día. Yo supongo que, yo os hago esta pregunta, pero es muy difícil tener que elegir uno, un momento de todas las hogueras, pero María te toca, te toca elegir uno. Elegir uno, es que son todos espectaculares, o sea, son todos, tenemos demasiadas ganas de vivirlos, pero yo creo que la ofrenda de flores, vernos a todas juntas agradeciendo la oportunidad y agradeciendo esta experiencia, creo que resume perfectamente lo que sentimos y qué mejor manera de agradecerlo que a nuestra Virgen. Nosotros teníamos hace unos días a María del Mar Valera, aquí, la madre de Marina, parte de presidenta de la asociación de hosteleros de aquí de Alicante, y le decíamos, ¿cómo es Marina? Si nos puedes hablar un poco más de cómo es la máxima representante de las hogueras. Ahora que os tengo aquí a vosotras, voy a aprovechar para preguntaros, ¿cómo es Marina en el día a día? ¿Cómo es nuestra máxima representante de las hogueras? Pues yo creo que detrás de la figura, de esa figura de belleza del foc, que al final es lo que todos los alicantinos vemos, hay una mujer muy fuerte, hay una mujer muy cariñosa, muy entregada, yo creo que es fundamental que una belleza del foc se entregue muchísimo a su gente, a su fiesta. Marina es puro amor, es esfuerzo, es dedicación, yo creo que nos ofrece a todos, nos hace amar la fiesta, nos hace conocedores de ella y con nosotras, bueno, para nosotras es una referente y su apoyo, su cariño es fundamental para nosotras hacer equipo. Por aquí no sé si queréis añadir algo más. Lo ha dicho todo, pero poco más. Para nosotras es luz, para mí la definiría como nuestra gran luz, nuestro apoyo, un pilar indispensable, con una fuerza, entereza, siempre dispuesta a todo, responsable, porque la admiro muchísimo, todas la admiramos muchísimo y para nosotras es nuestra belleza la mejor. Eso es, aparte hay que tener muchas buenas cualidades para llegar a ser la máxima representante de las fiestas, porque al final no es solo, como dicen algunos, o quieren decir algunos, una cara bonita, hay más allá, es que estás hablando con la persona que en este momento representa las hogueras y bueno, las hogueras acumulan un montón de sectores de Alicante, que es que, vamos, no tendríamos todo este programa para decir la música, las flores, la indumentaria, la historia, no sé si es nanos y llegas, bueno, no sé si queréis añadir algo más, pero es que hay un sinfín de sectores que están englobados en las hogueras y al final ella y vosotras sois las máximas representantes. Bueno, os voy a pedir, ya que estáis aquí, que le enviéis también un mensaje a nuestra belleza del FOC, a Marina Niceto. Empezamos por Silvia. Silvia, esta es tu cámara. Nada, Marina, muchas gracias por esta amistad que ya viene más allá del cargo, gracias por estar ahí siempre que te he necesitado, bueno, siempre que te hemos necesitado. Eres una magnífica representante de Les Fogueres y quién mejor que tú para estas hogueras que van a hacer historia. Te queremos mucho y disfruta con nosotras a tu lado. Te queremos. Lourdes, te toca. Querida Marina, gracias por todo lo que haces por nosotras y por Alicante, te queremos con locura. Eres nuestra luz, tú ya sabes lo especial que eres para mí, que eres mi belleza, eres nuestra belleza, la mejor que podríamos tener, estamos orgullosísimas de ti. Nos tienes para todo, apóyate en nosotras porque para toda la fuerza que tienes necesitas cargar pilas y queremos ser tu apoyo y estar para ti para todo, de verdad, te queremos con locura. Un beso enorme. María. Marina, bueno, yo creo que no hay palabras para expresar el orgullo y la admiración que sentimos hacia ti. Eres nuestro ejemplo a seguir. Queremos que no te pierdas nada, que disfrutes cada momento, que te apoyes en nosotras porque nos vas a tener aquí ahora y siempre y estamos muy felices de poder vivir todo esto juntas y seguiremos sumando momentos especiales e inolvidables. Te queremos muchísimo, Marina. Bueno, con estos mensajes tan emocionantes, nosotros vamos a publicidad, pero enseguida volvemos, ¿vale? Muchas gracias por estar aquí. A vosotros, que disfrutéis mucho de la soguera. Que la disfrutemos todos juntos. Vive todas las hogueras en directo con 12TV. Las hogueras del reencuentro. Esfuerzo, trabajo, responsabilidad, ilusión y pasión por las hogueras. En esta entrevista no ha faltado de nada. Todo eso es lo que tienen nuestras máximas representantes. Les dames del FOC d'Alacant. Y ustedes ya saben, los esperamos en el próximo programa de Entre Bambalinas. Eso sí, vamos a disfrutar de estas fiestas porque... ¡Alacant ya está en Fogueres!